Una de las tantas habilidades que tiene Spider-Man es su factor curativo, porque sí, sí tiene uno, pero ¿qué tan bueno es el factor curativo de Spider-Man? En el Amazing Spider-Man 700.3 se explica muy bien qué tan bueno es, en él, Peter está luchando contra Firebrandt, un villano de fuego, y este deja a Peter en término medio. Le dejó quemaduras de tercer grado, y este tipo de quemaduras en las personas tardan meses e incluso años en cicatrizar, depende de qué tan graves sean, Peter casi se muere. Los paramédicos fueron por él, llegaron al hospital a las 4 de la mañana, 5.30am operan a Peter, 11.30am despierta con vendajes, 6.40pm se levanta a explorar el hospital, 9pm aún tiene vendajes y se sigue sintiendo mal, al siguiente día 6.45am le cambian los vendajes, 11pm es el mejor héroe, y al siguiente día 4am ya está bien. Tardó dos días en curarse de quemaduras de tercer grado, no de cicatrizar, curar por completo, nada mal.